Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica de Pobrado. Esta es la clase 6, y lo que vamos a estar viendo ahora, nos vamos a centrar en el movimiento. Vamos a seguir un poco con los marcos acelerados, ya esta es la última clase sobre marcos acelerados, ya la siguiente vamos a empezar con mecánica lagrangiana, vamos a hacer un cambio radical en cuanto a la descripción de la mecánica. Pero en esta última clase lo que vamos a tratar va a ser el movimiento, ya juntándolo a los marcos acelerados, y el hecho de que existen fuerzas, como la fuerza de gravedad, el movimiento, por ejemplo, de objetos sobre la superficie de la Tierra. Entonces ahí vamos a tener que hacer un montón de, pensar en los distintos pasos lógicos para pasar de un marco de referencia inicial a un marco de referencia que gira, un marco de referencia centrado en la Tierra que gira con la Tierra, y el marco de referencia que está posado en la superficie de la Tierra, y que gira con la Tierra. Entonces ahí vamos a tener distintos tipos de marco de referencia que pensar durante la clase de hoy. Vamos a partir, para que no, no. Ya, entonces, como haciendo un poquito un resumen de lo de la clase anterior, vamos a ver este video hacia allá, espero que se vean después en el video, haciendo un resumen de lo que pasó en la clase anterior, habíamos visto, lo que habíamos logrado era describir la cinemática, y posteriormente la cinética cuando incluíamos la fuerza, en el contexto donde tenemos un marco de referencia, que es estático, que es inercial, es decir, que no cambia de orientación, los distintos ejes coordenados no cambian de orientación en el tiempo, y queríamos describir el movimiento con respecto a un cuerpo que estaba rotando y que no estaban los ejes centrados en el mismo origen. Entonces teníamos que, para describir un vector cualquiera, necesitábamos, ya sea, describirlo con respecto al marco de referencia inercial, pero con respecto al marco de referencia rotante, ya vamos a tener que hacer las distintas conversiones que era irnos del marco de referencia inercial a un marco de referencia inercial que solamente está trasladado una distancia, o sea, la distancia entre los puntos de origen, y después hacer la conversión del marco de referencia inercial que está centrado en el origen, o al marco de referencia rotante que está centrado, que gira y cambia de orientación según el movimiento del cuerpo con el cual estamos viendo el mundo. Y desde ahí poder ver cómo se describe el vector chi, pero desde el marco de referencia rotante. Entonces, una cosa importante, así como recapitulando las fórmulas que vimos en la clase anterior, era el hecho de que ambos vectores, ambos vectores son vectores que expresan un mismo punto del espacio, simplemente que aquí hay una base, una base, y acá tenemos otra base, en este caso lo estamos describiendo primero con respecto, incluyendo la distancia relativa entre los orígenes, entonces el mismo vector está descrito en dos bases distintas, la base O, la inercial con el origen centrado en nuestro cero, por ejemplo, y el otro vector que está centrado en el cuerpo O'. Entonces teníamos que agregar la distancia relativa entre ellos, el vector relativo entre los puntos. Ahora bien, cuando queríamos estudiar lo que era la cinética, la cinemática, perdón, necesitábamos describir lo que es la velocidad y lo que sería la aceleración de este vector chi, ya sea lo podemos describir en el marco de referencia inercial, y eso sería lo que ya sabemos muy bien, ya lo hemos visto muchas veces, pero si lo queremos describir con respecto a lo que percibe una persona que está clavada en cierta forma al cuerpo, que gira con él, necesitamos incluir los factores primero de velocidad relativa entre los marcos de referencia, o sea, cómo va cambiando la distancia entre O y O' sin cambiar la orientación de nuestro ágeis coordenado, eso significa que es una traslación. Y por otro lado, el término que viene posterior, que es ya sea cómo poder describir esto en el contexto de un cuerpo que gira, desde el marco de referencia rotante. Entonces tenemos que agregar los términos asociados a la velocidad rotacional, el ω cruz chi, que nos dice cómo la velocidad va cambiando solamente o sea, cómo el término de velocidad aparece debido a que el cuerpo, aunque pudiera estar quieto, se mueve en nuestro marco de referencia porque está girando, nosotros estamos girando y lo vemos aparentemente que gira. Y también la velocidad particular de cómo lo observamos si es que el objeto se mueve con respecto al cuerpo. Y lo mismo hacíamos para la aceleración. Si queríamos encontrar la aceleración en el marco de referencia inicial, era relativamente directo, pero teníamos que incluir también los efectos relacionados a la aceleración que existe entre los marcos de referencia. la aceleración particular que observamos desde el cuerpo, el cuerpo rodante, el término asociado al efecto Coriolis, que está relacionado cómo es la velocidad, digamos que sería la aceleración debido a que nuestro objeto gira en el marco de referencia. Y por último, la conversión entre los distintos marcos, asumiendo de que si estuviera el punto quieto, esto sería la aceleración que se percibiría. Sería como la aceleración, bueno, el movimiento circular que uno ve en un sistema cuando estamos describiendo solamente el movimiento de un punto, no de puntos con respecto a un punto en particular que gira. Ya, entonces esas son las fórmulas que vimos o las expresiones que vimos para describir lo que era la cinética. Entonces, cuando incluíamos, o sea, la cinemática, cuando incluimos lo que es la cinética, o sea, incluimos la fuerza dentro de la ecuación para describir el movimiento, pero ahora un movimiento que es causado por la presencia de fuerzas, lo que sabemos de las leyes de Newton es que la suma de fuerzas externas van a afectar el cuerpo cambiando lo que es su aceleración en un marco de referencia inercial. Pero si nosotros estamos en un marco que no es inercial, por ejemplo, en el cuerpo rodante, entonces esta aceleración básicamente correspondería a esa aceleración y por lo tanto lo que nosotros percibiríamos como la aceleración del cuerpo aparecerían otros términos que serían fuerzas ficticias o fuerzas debido solamente al hecho de que el marco de referencia está rotando, como la fuerza centrífuga o centrípeda, como la quieran llamar, etcétera, 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 que son fuerzas simplemente por estar en un marco que no es inercial. No es la fuerza fundamental, porque la fuerza fundamental está relacionada con estas fuerzas externas que se manifiestan en el marco de referencia inercial, pero aparte de esas fuerzas tendríamos el hecho de las fuerzas particulares del movimiento del solo hecho de que nuestro marco de referencia está girando. Y eso sería como un resumen muy rápido de lo que vimos en las clases anteriores. Ahora, bueno, esto es básicamente lo mismo, simplemente le agregué las fórmulas correspondientes, simplemente expresando lo que sería la aceleración percibida en el cuerpo, perdón, o sea, se percibía en el cuerpo desde el marco de referencia rotante, entonces veríamos la fuerza externa más la otra fuerza debido al cambio de marco de referencia. Simplemente dimos vuelta a la ecuación para que pareciese y pudiésemos entender lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, ahora nos vamos a centrar en un caso, aunque las fórmulas y las expresiones matemáticas que vimos anteriormente están relacionadas a la descripción formal de la mecánica en este caso de marco de referencia acelerada, vamos a ir a un caso aterrizado, nos vamos a aterrizar a algo que es un fenómeno que tenemos que lidiar día a día cuando realizamos mecánica, aunque sus efectos son despreciables para muchos de los procesos físicos, por ejemplo, de lanzar una pelota o jugar fútbol, pero son importantes a escalas planetarias o si los movimientos toman mucho tiempo en suceder. Muy bien, por ejemplo, vamos a considerar el movimiento de la Tierra o el movimiento de objetos que están en la superficie terrestre y para eso vamos a tener que tomar en cuenta cuántos marcos de referencia van a estar apareciendo en nuestro sistema. Primero, vamos a considerar que nuestro marco de referencia inercial va a estar centrado en el Sol, es decir, vamos a tomar el Sol, el plano de rotación, el plano de traslación de la Tierra y vamos a poner ahí por ejemplo nuestro eje Z y por lo tanto este plano mientras tengamos por ejemplo uno de estos vectores apuntando hacia el centro galáctico entonces tenemos un vector que está apuntando hacia el plano detrás de la rotación de la órbita terrestre en torno al Sol tenemos un vector que está apuntando hacia arriba el otro vector apuntando hasta el centro galáctico y con eso podemos definir una base coordenada inercial ya que debido a los movimientos del Sol con respecto al centro galáctico más o menos se tarda 10 a las 9 años en hacer una órbita completa del Sol con respecto a la galaxia entonces digamos que es relativamente inercial si considerásemos procesos que tarden miles de millones de años en suceder si necesitaríamos usar quizás el marco de referencia inercial que está centrado en el centro galáctico de la galaxia para poder describir los movimientos que ocurren en el sistema solar pero a esa escala que procesos van a ser de segundos vamos a primero considerar el Sol como nuestro marco de referencia inercial entonces esto va a estar fijo entonces lo que sabíamos es que vamos a poder aparte de este marco de referencia sabemos que la Tierra gira en una órbita con respecto al Sol entonces vamos a tener que agarrar nuestro marco de referencia inercial con respecto al Sol y trasladarlo de forma rígida para ponerlo sobre la Tierra ¿qué quiere decir que se traslade del punto de vista rígido? básicamente es que el eje Z que estoy escribiendo acá sobre la Tierra correspondería al eje Z del plano de la órbita terrestre y el eje X por ejemplo ambos eje X estarían apuntando hacia el centro galáctico centro galáctico de tal manera que el movimiento que haga ese marco de referencia que está centrado en la Tierra no cambia de orientación con respecto al tiempo o sea si la Tierra se encuentra acá ese marco de referencia es exactamente el mismo que el que está acá pero trasladado en una órbita ¿ya? entonces tenemos esa traslación primero entonces como lo tengo aquí nombrado el marco de referencia inercial del Sol el marco de referencia no aceleradamente rotada que no rota aceleradamente perdón simplemente que se traslada en un movimiento circular o un movimiento elíptico dependiendo cuán preciso queremos tomar la órbita terrestre y posteriormente tenemos que considerar el marco de referencia que rota con la Tierra o sea ahora un marco de referencia que por ejemplo si es el Sol vamos a tener el marco de referencia de donde este por ejemplo es el vector unitario asociado al plano de rotación entre Sol y Tierra el plano de la órbita terrestre mientras que el otro marco de referencia el rotante lo podemos centrar donde su eje Z está alineado con la velocidad angular de la Tierra o sea desde el polo norte hacia la estrella polar hasta la estrella polar norte ya en el sentido que tenemos un eje que está centrado ahí y otro punto que puede estar el violeta por ejemplo esto está apuntando hacia el meridiano de Greenwich por ejemplo entonces en ese sentido tenemos el vector omega que está apuntando en la dirección del eje de rotación de la Tierra que sería nuestro eje Z de este marco de referencia y el otro y el eje X apuntando en algún punto en el ecuador rotante que también hay que considerar después que las coordenadas de latitud y longitud terrestre no necesariamente están perfectamente con el vector de rotación pero bueno detalles detalles que por el momento podemos simplemente por el caso de entender lo que está pasando lo vamos a considerar que son tanto alineados y posteriormente si queremos describir cómo hay un objeto encima de este sistema tendríamos que ponernos en un punto sobre la Tierra y podríamos definir que nuestro eje Z apuntaría hacia el este imagínense que ahora estamos sobre el planeta Tierra entonces tenemos hacia el este el eje X hacia el norte el eje Y y hacia arriba hacia arriba sería la dirección radial con respecto al centro de la Tierra sería nuestro eje Z entonces ahí tenemos imagínense la cantidad de marcos de referencia que estamos tratando de describir movimientos o sea tenemos el del Sol inercial ese no gira ese se traslada con la Tierra apuntando siempre hacia el centro galáctico por ejemplo el de la Tierra que gira con respecto a la Tierra o sea que está orientado en parte con el eje de rotación de la Tierra y después cualquier punto que esté sobre la Tierra que va a tener un marco de referencia que va a depender de la longitud y la latitud porque en este sentido aunque mi vector vertical está alineado con el vector radial con respecto al centro de la Tierra dependiendo de donde yo me encuentre mi vector que apunta hacia el norte no va a ser exactamente igual o sea si yo estoy acá en Antofagasta mi vector norte apunta un poquito hacia arriba por decirlo así o sea alejándome en cierta forma del polo norte pero si estuviera al otro lado del ecuador sería un vector que apuntaría más hacia la dirección donde está el punto donde está el polo norte en la superficie terrestre o sea digamos que es un vector que va cambiando depende de donde esté o sea eso lo podemos vamos a hacer un dibujito acá lo que me refiero es que ese marco de referencia para dejarlo aún más claro no va a ser lo mismo o sea o va a ser lo mismo pero hay que tener cuidado de que si estamos en Antofagasta vamos a tener un vector que es así y uno que es vertical digamos que esté al centro de la Tierra y esto sería ya me quedo feo digamos que este es el vector radial el R y si entonces tendríamos ese marco de referencia ahí pero si alguien está en otra parte de la Tierra por ejemplo en Hawái ese sería su vector unitario y tendría su su marco de referencia por ejemplo apuntándose al norte apuntándose arriba etcétera etcétera y este es el y esto que está acá vamos a cambiar el color sería por ejemplo el vector orientado con la rotación de la Tierra y esto que está acá sería el plano de rotación ya no sé si me entienden la idea pero me refiero a que hay pequeñas variaciones no es lo mismo describirlo con respecto aquí que describirlo con respecto a una persona que está parada sobre la Tierra y toma su eje cartesiano con respecto a la persona que es el con el cual queremos describir los distintos procesos y entonces piense que esto se ve complicado pero por suerte es una iteración sobre las distintas expresiones que nosotros hemos construido o sea si se dan cuenta bueno no se dan cuenta lo vamos a ver ahora con calma entonces vamos describiendo cada uno de los vectores que aparecen en la fórmula entonces cosas que tenemos que tomar en cuenta primero el vector relativo entre el Sol y la Tierra esto que está acá sería el vector relativo entre el Sol y la Tierra desde el centro del Sol al centro de la Tierra entonces ese vector en principio vamos a suponer de que de que es una circunferencia perfecta entonces básicamente va a ser la distancia del Sol por coseno de omega s omega s quiere decir la velocidad angular del Sol de la Tierra con respecto al Sol o sea el movimiento de traslación que sufre la Tierra y que tiene como duración casi un año y ese va a estar con respecto a este vector lo estamos escribiendo aquí con respecto al marco de referencia inercial del Sol entonces no tiene componente vertical porque estamos orientados con respecto al plano orbital de la Tierra con respecto al Sol la velocidad orbital del centro de la Tierra con respecto al Sol va a estar dado por solamente la velocidad angular el vector velocidad angular producto cruz la distancia Sol-Tierra y aquí estamos suponiendo de que nuestro objeto es un movimiento circular si fuera una elipse aparecería en otros términos pero vamos con esa suposición y la aceleración en el marco de referencia inercial en el marco de referencia del Sol va a estar asociado simplemente como el movimiento circular uniforme no existe el término de aceleración angular sería básicamente el vector velocidad angular producto cruz el vector de velocidad angular producto cruz la distancia donde esto acuérdense que esto sería la velocidad de rotación el vector velocidad SE que es el que está acá arriba y por lo tanto esto tenía que estar relacionado por lo que conocemos de lo que les comentamos como esta es la aceleración en el marco de referencia inercial va a estar asociado directamente a los efectos debido a la fuerza de gravedad del Sol sobre la Tierra entonces por esto aquí podemos esa aceleración va a ser simplemente el m-mg masa de la Tierra por la distancia al cuadrado de retongo y eso tiene que ser igual a mt por la aceleración entonces se cancelan básicamente las masas de la Tierra y tenemos básicamente que la aceleración el vector aceleración en el marco de referencia inercial de la Tierra con respecto al Sol es lo que conocemos lo que viene de la gravedad primero distancias que vamos a considerar magnitudes primero que la distancia entre el Sol y la Tierra es 10 a la 11 más o menos 10 a la 11 metros y por otro lado tenemos que la velocidad angular de la Tierra de la órbita de la Tierra es de 2pi partido por 365.26 días que puede ser una distancia una velocidad relativamente lenta en comparación al movimiento día a día que tiene la Tierra de 24 horas entonces esos 26 días es porque siempre va a haber esa asociación si es cuando se considera que se cumple la órbita completa debido a que está si es con respecto al mediodía sideral o al mediodía galáctico o sea mediodía absoluto digamos cuando apuntamos al mismo punto del cielo de las estrellas entonces vamos a tener ese detalle ahora bien lo mismo va a pasar otra otra escala es considerar la velocidad angular de rotación de la Tierra a cuánto la Tierra se demora en girar sobre ella misma en este caso va a ser 2pi porque es lo que queremos dar una vuelta y el tiempo que transcurre de la Tierra dando una vuelta sobre ella misma volviendo a la misma posición con respecto a las estrellas o sea lo que se considera el día no me acuerdo el nombre día estelar le voy a poner un nombre así es de 23 horas punto ¿cuál? ah sí sideral de hecho lo tengo escrito aquí si no es el día solar el día solar es más o menos de 24 horas porque es cuando el Sol vuelve en la misma posición o sea cuando en el caso ideal cuando las 12 del día corresponde cuando el Sol está en su máxima actitud en el cielo pero ese día solar no consigue incluye el efecto de que la Tierra se está trasladando de la órbita entonces ganamos un poquito de distancia mientras que el día sideral es con respecto a la misma posición de las estrellas o sea como las estrellas no se nosotros no nos estamos trasladando con respecto a las estrellas porque están muy lejos casi no vemos ese efecto entonces la rotación que vemos con respecto al fondo de estrellas es la verdadera sería la velocidad angular en el marco referencia inercial ahí está y así uno empieza por eso cuando cuando antes había que describir la astronomía o los griegos describen los movimientos de la órbita de los planetas tenían una su modelo que trataba de describir mucho era el centrado de muchas esferas con distintas pequeñas correcciones porque estamos describiendo el cielo el movimiento de todo objeto de los planetas en términos de un marco de referencia no inercial pero bueno entonces el punto el punto que vamos a considerar en este caso es que el hecho de que la tierra o sea que el marco de referencia la tierra gire ya sea el centro de masa de la tierra gira en una órbita con respecto al sol y además la tierra en sí misma gira con respecto a su propio centro de masa o sea que tiene un momento angular eso va a significar que ambos si es que están alineados los dos vectores de velocidad angular va a significar que la velocidad angular final es una combinación de ambos porque por un lado está el hecho de que la tierra gira pero al ser trasladada va ganando velocidad angular y este sería el equivalente a considerar este pequeño extra de las 24 horas de que nos acercamos a las 24 horas por el día solar que tenemos el movimiento combinado esto es asumiendo de que ambos procesos están alineados lo que sabemos que no es porque la órbita terrestre tenemos 14 grados creo que son que nos permiten tener las estaciones 23, algo eso claro que nos permite entender que tenemos las estaciones que en verano el sol está más tirado para el lado del hemisferio sur o sea en el verano del hemisferio sur y lo mismo y lo opuesto en el hemisferio norte claro entonces ahí hay un efecto combinado aquí estamos tratando de idealizar el problema del movimiento de la tierra con respecto al sol ya entonces dicho todo eso vamos ahora recién a tomar un objeto y ponerlo sobre la tierra entonces vamos a tener distintos efectos primero lo que nosotros vamos a percibir como movimiento de ese objeto o como aceleración de ese objeto va a ser una combinación de distintos fenómenos primero las fuerzas externas que estén actuando en ese las fuerzas externas inerciales que estén actuando sobre ese cuerpo como por ejemplo la fuerza de gravedad y posteriormente las fuerzas ficticias por el hecho de que la tierra en realidad es un marco de referencia que está rotando que no es inercial entonces imagínense por un lado tendríamos la fuerza de gravedad y por otro lado tendríamos los efectos relacionados por ejemplo con la fuerza de Coriolis en el sentido que importaría en qué latitud de la tierra nos encontremos si lo quieren pensar desde un punto de vista de de movimientos circulares si esto es el polo el polo sur un objeto que está en el polo sur no tiene un movimiento de rotación o sea tiene un movimiento de rotación simplemente acá no tiene un momento angular por pensarlo de una forma y un objeto que está girando en ese plano tiene un momento angular distinto porque la distancia entre el eje y ese punto es menor que por ejemplo alguien que está en el ecuador entonces al punto de vista práctico donde me encuentre sobre la superficie terrestre yo voy a tener una componente angular que es la misma velocidad angular pero piénsenlo como de momento angular son distintos valores y eso va a afectar de distintas formas donde nos encontremos que eso estaría más o menos relacionado con los términos de Coriolis y este término que está acá si asumimos objetos grandes como masa de aire sí porque este punto que está acá en cierta forma el gas que está aquí lleva más velocidad angular más momento angular que el gas que está acá pero claro por el mismo movimiento de la atmósfera van a formarse las distintas o sea este se va a ir quedando un poco más atrás y este más adelante y se van a formar las distintas formas que tienen las nubes y los ciclones dependiendo si están en el hemisferio norte o en el hemisferio sur o lo que pasa en otros casos como en Cúpiter y en otros objetos masivos del sistema solar gaseosos que también se manifiestan los mismos fenómenos pero digamos que del punto de vista si nosotros sabemos cuál es la aceleración bueno si sabemos cuál es la aceleración del sistema sol-tierra porque está relacionado con el movimiento de la tierra con respecto al sol si medimos la velocidad de nuestro objeto y sabemos las velocidades angulares y la posición de nuestro objeto con respecto a nuestro marco vamos a poder entender cuál va a ser la aceleración que nosotros percibiríamos que siente ese objeto y por lo tanto podríamos hacer la cinemática del asunto entonces si consideramos si nos vamos a hacer una aproximación la fuerza externa que actúa sobre un cuerpo que está sobre el planeta tierra tenemos que considerar que existen dos fuentes una tenemos el sol y aquí tenemos la tierra por ejemplo vamos a poner Earth entonces un objeto que está ahí primero va a sentir la fuerza gravitacional del sol sobre el objeto y también existe la fuerza gravitacional de la tierra sobre el objeto entonces formalmente existen dos fuerzas que están relacionadas que están la estamos poniendo en este sentido tendríamos la fuerza relacionada del sol sobre el objeto donde m es la masa de nuestro objeto de prueba que está a una distancia del radio de la distancia relativa entre el sol y la tierra más la distancia desde el centro de la tierra a donde se encuentra el objeto y esta sería la fuerza de gravedad debido al sol y también la fuerza de gravedad debido a la tierra que sería simplemente distancia r donde se encuentra desde el centro de la tierra hasta donde se encuentra el objeto más fuerzas extras que podrían ser la fuerza de roce la fuerza de cualquier fenómeno que estamos considerando que son usualmente los fenómenos que consideraríamos en el laboratorio de mecánica aparte de la fuerza de gravedad que queremos estudiar bien entonces si el si consideramos que la distancia desde el centro de la tierra a donde se encuentra el objeto a la superficie o sea el radio terrestre es mucho menor que la distancia sol y tierra entonces este efecto básicamente sería solamente este que está acá esto sería despreciable esa corrección que le estamos agregando simplemente porque porque día a la 11 metros más día a la 5 metros sigue siendo día a la 11 metros entonces tendríamos que simplificando la fórmula haciendo las aproximaciones correspondientes tendríamos que la aceleración del cuerpo estaría dado por la fuerza externa más el término de la fuerza de la tierra más los términos relacionados con Coriolis y todo eso o sea primero que nada antes que nada porque aquí se me olvidó una aproximación o sea no se me olvidó pero dentro de mi explicación si RSE el módulo es mucho mayor que R el módulo ya tenemos que esto es RSE más R es básicamente RSE pero por otro lado tenemos RSE al cubo entonces este término a pesar de que la masa del sol es muy grande viene siendo despreciable con respecto a la tierra a la masa de la tierra al efecto combinado de la distancia de la tierra donde se encuentra el objeto y la masa terrestre entonces este término es en cierta forma para esta descripción va a ser irrelevante ahora si consideraríamos el movimiento de Venus con respecto a la tierra sería importante pero como ahora no estamos centrando en el movimiento sobre la superficie terrestre la influencia gravitacional de la tierra es mucho más grande que la influencia gravitacional del sol sobre el objeto que está acá básicamente lo notamos si agarro este control remoto y lo dejo caer o sea lo suelto se va hacia la tierra y no sale volando hacia el sol indicando que tenemos un fenómeno dominado por la masa terrestre y no la masa solar eso no aplicaría en casos si consideramos objetos más distribuidos como el agua los océanos que sentirían la influencia gravitacional ya sea de la tierra probablemente tal porque el agua está pegado a la superficie terrestre pero también los efectos gravitacionales de la luna y los efectos gravitacionales del sol entonces siempre mientras podamos tener suposiciones adecuadas a la dinámica del objeto podemos hacer simplificaciones porque las fórmulas las expresiones matemáticas pueden ser relativamente complicadas entonces tenemos las fuerzas externas la fuerza de gravedad de la tierra más los efectos relacionados al hecho de que la tierra está girando no es inercial ahora podemos con todo eso simplificando lo más que hemos podido que aún siguen siendo expresiones grandes podemos hacer ejemplos y tratar de entender lo que está sucediendo a escala del día a día vamos a considerar el caso más simple pesar un objeto sobre una balanza en este caso porque nuestro o en este caso la manzana que está encima de esa balanza al colocar la manzana en esa balanza y la balanza estar midiendo va a estar en un equilibrio estático simplemente el objeto no se está moviendo simplemente hay una equiparación entre las fuerzas normales de la balanza con la fuerza la fuerza efectivas que tienen a la manzana que usualmente nosotros decimos que simplemente la fuerza de gravedad pero tenemos la combinación de la fuerza de gravedad más las fuerzas debido al movimiento de rotación de la tierra entonces lo único que podemos decir como equilibrio estático es que el objeto en el marco de referencia la aceleración del objeto en el marco de referencia del cuerpo básicamente va a ser cero porque no va a estar acelerado porque va a haber una fuerza normal que está cancelando el efecto de la gravedad más lo del marco de referencia en el inercial y también vamos a decir que la velocidad de nuestro objeto va a ser cero porque básicamente está quieto con respecto a la balanza entonces si consideramos esos dos fenómenos este término que es cero no nos importa y este término que es cero no nos importa y vamos a tener una relación entre la fuerza externa la fuerza externa presente más estos términos que están acá como decía al considerar eso vamos a tener que las fuerzas externas que en este caso va a ser la fuerza normal de la balanza sobre la manzana va a estar en equilibrio con respecto a la fuerza de gravedad de la tierra sobre la manzana y el término asociado al movimiento de rotación de la tierra debido a la fuerza ficticia producto de la rotación terrestre entonces si hacemos eso alguien podría decir vamos a suponer de que la fuerza nuestra fuerza es directamente mg donde g sería la aceleración de gravedad efectiva y nos daríamos cuenta que en realidad cuando usualmente en cursos de pregrado se asumía que g es solamente debido a la fuerza de gravedad en realidad estaba un pelín no preciso ya que en realidad lo que nosotros vemos como 9.8 9.881 lo que sea tiene que considerar el hecho de que la tierra está girando y la distancia básicamente al eje de giro de la tierra o sea formalmente si tenemos un experimento lo suficientemente preciso podemos medir cuánto es la fuerza de gravedad efectiva en Punta Arenas y la fuerza de gravedad efectiva en Arica por ejemplo y darnos cuenta que esa aceleración de gravedad efectiva no debe ser exactamente igual mismo valor numérico porque va a haber una componente que es común pero va a haber otro término que está relacionado con esto relacionado al hecho de que el experimento que hagamos en Arica va a tener una distancia al eje de giro un poquito más grande y la distancia desde el eje de giro a la manzana en Punta Arenas por el hecho de que está mucho más cercano al polo sub al polo sub de rotación entonces el último vector R que está en ahí no es el mismo que el vector R que está no es el mismo pero al hacer el producto cruz en cierta forma estamos proyectando por las direcciones que son tangenciales entonces digamos cuando hacemos el primer omega cruz estamos transformando la proyección que no es que no está en la dirección de omega porque si tengo dos vectores por ejemplo si hiciese omega cruz catongo donde el catongo apunta está alineado con omega nos daría cero entonces digamos que esto primero nos da un vector que es o un vector que es perpendicular que está en el plano perpendicular a omega y después con este otro matamos y terminamos al final con una velocidad o con una aceleración relacionada a la distancia al eje giro que básicamente un poco lo que estaba mostrando acá cuando estábamos haciendo este diagrama alguien midiendo g acá la velocidad va a estar o el momento angular si lo quieres pensar va a estar relacionado con esta distancia y esta distancia que está en el puntareno es menor por ejemplo si hay digamos que tengo ese omega que apunta hacia arriba y 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 no necesariamente va a ser primero un vector que apunta el vamos a vamos a eso es lo que pasa con los esta es una de las partes de hecho este tema en general es uno de los temas más escabrosos por tanto marco cambio de marco de referencia ya vamos a poner ahí donde está ya imagínate que este es el centro y aquí estamos en 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 Arica entonces primero tenemos SR que está centrado en el marco de referencia de la con respecto al centro de la tierra y ese tenemos lo que sería el omega el omega vector ya entonces primero tenemos que hacer el el omega cruz R imagínate que este estuviéramos trabajando en cilíndricas para simplificar el asunto entonces este sería algo que está en catongo y esto algo que está en 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 R en ro gorro y esto es menos teta gorro ¿cierto? sí teta que apunta en teta gorro y después hay que hacer otro producto cruz con S y eso lo que va a hacer es que ahora lo transforma hacia hacia claro bueno la dirección radial lo vuelve a transformar en la dirección radial exactamente entonces lo que nosotros tenemos acá va a ser lo que sería la fuerza de gravedad efectiva debido a este este fenómeno entonces una de las cosas importantes es que claro aquí nosotros estamos viendo ro si lo ponemos en cilíndricas aquí ya estaríamos viendo de que el que está aquí en en puntarenas tiene un ro más chico que esa distancia sería ro por ro gorro entonces este término que está acá en principio sería proporcional al ro de la latitud en la que yo me encuentre va a estar en la dirección radial pero va a depender de esa de esa dirección hay que hay que como te digo hay que hacer el cálculo y uno se va a dar cuenta del asunto aquí lo tenemos puesto simplificado o sea ya un poco reducido en muchas cosas entonces si tomamos el vector velocidad angular que es omega de la rotación terrestre por k gorro lo vamos a poder escribir en este caso en coordenadas esféricas para que sea mucho más sencillo donde la distancia va a estar al radio terrestre digamos que está pegado sobre la tierra estamos poniendo la balanza a nivel del suelo va a ser el radio terrestre apuntando en la dirección unitaria en la dirección de r gorro que depende de phi y de theta que va a depender de la latitud y longitud donde nos encontremos sobre la esfera si incluimos ese efecto y hacemos la fórmula reemplazamos los términos correspondientes en este caso lo estamos usando esféricas nos va a dar que g está el término relacionado una aceleración debido a la fuerza en la dirección radial esférica que va va a depender del esto va a ser el equivalente a la fuerza centrípeta o sea por un lado la tierra tira a la manzana hacia el centro de la tierra por otro lado va a haber una fuerza de que la tierra de que la manzana se quiere escapar de la tierra debido a la velocidad angular claramente la fuerza de gravedad gana y otro término que va a estar relacionado a que la manzana se quiere debido a la fuerza centrípeta se quiere mover hacia el ecuador no sé si lo ven sería por eso esta es una parte más entretenida de visualizar eso imagínense que tenemos nuestra esfera y yo tengo una manzana aquí y la manzana está obligada a moverse por sobre la esfera no va a salir volando ni nada entonces por un lado tenemos la fuerza de gravedad propiamente tal que tira hacia el centro de la tierra por otro lado debido a que la tierra va girando aparece una fuerza contraria pero también el objeto digamos que la fuerza por querer salirse de la superficie terrestre digamos que va en esa dirección entonces va a haber una componente en la dirección teta que se quiere mover hacia el ecuador porque quiere llegar al lugar de máximo de máximo momento angular por decirlo así claro ahí justo va a ser cero mientras que en el otro lado va a ser mientras estemos en distintos puntos se va a querer ir moviendo hacia el ecuador entonces eso eso va a afectar en principio lo que estamos midiendo con la balanza o sea por un lado tenemos el hecho de que si la tierra girase lo suficientemente rápido los objetos que tengamos eh si la tierra girase lo suficientemente rápido pero sin embargo los objetos no se escapacen de la superficie todos los objetos quisieran llegar al ecuador y eso lo pueden ver en un ejemplo de mecánica más de pregrado que sería el caso si yo tengo un aro que gira y yo tengo aquí un anillo que se mueve sobre el aro dependiendo como lo haga girar si lo giro muy rápido el objeto se va a querer mantener a la máxima a la máxima y si lo dejo con poco el aro se va a querer quedar aquí y si está con cero va a estar básicamente en el punto central pero a medida la posición donde se encuentre este aro va a estar relacionado con la velocidad angular bueno y la intensidad de la fuerza de gravedad en este caso que estaría apuntando hacia allá es para que visualicen esos dos claro si hago un péndulo va a subir la bolita exactamente entonces la fuerza de gravedad efectiva que hay en cualquier punto de la tierra depende de la posición donde estemos en la tierra si vamos a hacer una medida de precisión deberíamos tomarlo en cuenta si simplemente estamos haciendo el experimento de un plano inclinado en el laboratorio de mecánica no es necesario complicarse con otros términos si es que la precisión de nuestro experimento de nuestros detectores de nuestra regla y temporizadores no es tan precisa como para tomar en cuenta de que tal vez no es 9.81 16, 24 sino que 9.81 33, 2 que ya son cifras significativas y relevantes para la resolución del experimento pero en principio para objetos mucho más precisos como por ejemplo temas relacionados con relojes atómicos o fenómenos de alta precisión y de alta que ocurren a velocidades muy rápidas esos términos si son relevantes como correcciones al movimiento de cierto objeto bien consideramos otro objeto y técnicamente la expresión anterior si uno quisiera como una expresión digamos totalmente exacta de eso no hay que considerarla a la interacción con todos claro de que la tierra no es perfecta claro claro y cada vez aparecerían términos más chicos pero pero claro y lo otro sería el caso si en vez de una manzana imagínense quisiéramos considerar un cuerpo de agua donde la la fuerza de cohesión del o sea lo bueno de la fuerza de la manzana es que tiene una fuerza de cohesión que la manzana sigue manteniendo manzana pero imagínense que fuera líquido agua o gas aparecerían las fuerzas relacionadas a la luna y cosas así o sea las capas las capas superiores de la alta atmósfera de la atmósfera tienden a seguir el movimiento de la de la luna de la misma manera que los océanos o sea siendo así como un poquito más más se acerca no es que se escape la atmósfera pero sí se sienten los movimientos de marea ya sea al nivel de la atmósfera y al nivel del océano en el océano es mucho más evidente porque lo vemos acá en Antifagasta todos los días bien ahora al otro nivel estos son problemas como revisitar problemas del curso de mecánica de pregrado pero haciéndolo un poquito más complicado un poquito más realista tendríamos el otro caso yo agarro un objeto y lo dejo caer ya sabemos ahora que la fuerza de gravedad no es la única presente debido a que el marco de referencia gira o sea si nosotros estuviésemos en el marco de referencia inercial yo dejo caer mi control remoto y el control remoto cae con un G básicamente pero como nosotros nos estamos moviendo con la Tierra ahora cuando volteamos el control remoto vamos a tener esta fuerza ficticia por el hecho de que nosotros nos movemos vamos en movimiento entonces lo mismo ahora vamos a dejar caer un objeto desde hacia la superficie terrestre desde una altura H ya no es la distancia al centro de la Tierra sino que es la distancia al centro de la Tierra más H entonces de nuevo la masa por la aceleración con respecto a la Tierra va a ser igual al término asociado a la fuerza de gravedad de la Tierra sobre el objeto claramente estamos también suponiendo de que R en cierto nivel va a ser menor que la distancia del radio terrestre o sea para que vamos a tener que necesitar hacer aproximaciones pero también podríamos irnos al caso más extremo dejarlo caer muy lejos pero consideramos el caso simple tenemos el término de la fuerza de gravedad y los términos asociados a el movimiento terrestre propiamente tal de rotación terrestre el término de Corolis y el término debido a que la Tierra gira y nuestro punto está girando con la Tierra o sea como sea al principio antes de soltar el objeto el objeto está girando con la misma velocidad angular simplemente lo soltamos o en el sentido que se mueve en la misma orientación que el marco de referencia rotante central de la Tierra entonces por un lado vamos a poder esto considerarlo de la siguiente manera como el término de fuerza de gravedad más el término de Coriolis en el sentido de que estamos haciendo una suposición de que no nos vamos a complicar con esto porque todo es muy chico y este puede ser más grande las velocidades van a ser más grandes entonces básicamente estamos juntando esto esta ecuación básicamente gracias a esto los términos de masa lo vamos a poder cancelar o sea el movimiento de caída libre de un cuerpo va a ser independiente de su masa que es importante relacionado en parte con el principio de equivalencia pero aquí sea como sea estamos en un marco de referencia no inercial entonces lo que es el principio de equivalencia no es tan válido pero podemos hacer una suposición de que la aceleración o el vector aceleración va a ser el término de g menos 2 omega producto cruz la velocidad del objeto en el marco de referencia de la Tierra y resolver esto es analíticamente complicado lo más práctico es siempre resolverlo de forma numérica pero básicamente el fenómeno que estaríamos viendo imagínense que si esto es la Tierra y yo estoy en el marco de referencia del sistema del Sol si yo dejo caer el cuerpo el cuerpo básicamente va a ir en línea recta hacia la Tierra pero nosotros no estamos en el marco de referencia del Sol entonces nosotros al estar aquí y por ejemplo lanzamos la pelotita aquí donde aquí está Martín y a medida que la pelotita va cayendo Martín porque está pegado sobre la Tierra y la Tierra va rotando Martín en algún momento se va a encontrar acá y la pelotita va a seguir bajando entonces para el marco de referencia de Martín la pelotita por ejemplo no va a caer en línea recta sino que va a caer por allá y esos son fenómenos que van a aparecer dependiendo de donde lo dejemos caer el objeto si lo dejamos caer a la altura de un metro la deflexión debido a este fenómeno no va a ser tan importante pero si lo dejamos caer desde muy alto si va a ser importante ese fenómeno suponiendo y quitando el término claramente de roce con el aire etcétera etcétera porque ese sería otro nivel de complicación innecesario para lo que estamos describiendo ahora pero intentar resolver esto no es imposible pero si lo queremos resolver exacto es muy complicado ya sea se puede resolver numérico o se puede resolver haciendo aproximaciones de aproximaciones de aproximaciones como por ejemplo que la distancia la altura siempre va a ser muy menor con respecto al radio de resta entonces este término que está acá es básicamente re 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 ya que h no va a tomar un rol tan importante y cosas así analítica no hay bueno habría haciendo todas las aproximaciones habría por haber pero con la fórmula general en el sentido que yo no lo quiero lanzar de aquí sino lo quiero lanzar desde la estación espacial internacional imagínate que logro ponerla desde un perdón si quisiéramos hacer el problema desde un objeto que se lanza desde un satélite geoestacionario ahí tendríamos que ese problema es difícil de resolver analíticamente hablando porque imagínate un satélite que está geoestacionario es un punto que gira a la misma velocidad que gira en la tierra entonces ahí yo podría lanzar un objeto y ahí sería como podríamos ver cómo se se percibe el movimiento de ese objeto en caída a la tierra mientras que en el caso de la estación espacial internacional por eso te digo que sería más complicado porque va a una velocidad distinta que la que la de la que la derrotación de la tierra simplemente por tratar de simplificar el asunto muy bien entonces volviéndole el otro ejemplo este es un ejemplo complicado en el libro hay en el fetal y valeca pueden ver el caso donde hacen las múltiples aproximaciones para ver que más o menos por cada si no me equivoco por cada 100 metros de altura o un objeto cayendo a 100 metros de altura creo que la deflexión es de menos de 3 o 4 centímetros dependiendo de la latitud creo que la altura del ecuador es como 3 centímetros hacia el oeste entonces no es una corrección tan grande pero si estás lanzando algo muy preciso si lo tendrías que tomar en cuenta y ahora si te vas a varios kilómetros por sobre la superficie terrestre el efecto se va magnificando y ahora si estás muy lejos el objeto daría muchas vueltas a la tierra antes de chocar según el marco referencia de la tierra veríamos que el objeto se da una vuelta vuelve por el otro lado y termina cayendo donde está el punto de impacto ahora otro objeto otro problema que podemos resolver sería el caso de un objeto que se mueve por sobre la superficie terrestre un auto yéndose al norte un auto o sea no algo que cambie en altitud en altura sino que simplemente se mueve sobre la superficie pero se mueve de forma libre un auto con cierta propulsión y ver como según el auto apunta hacia el norte a donde va a parar debido a los efectos de la fuerza de Coriolis y acá sería algo similar el término de fuerza de gravedad que estábamos considerando antes no sería relevante porque la fuerza normal con respecto a la superficie de la superficie sobre el objeto que se mueve se anularían se cancelarían entonces simplemente el movimiento sería esta ecuación que se ve re bonita la velocidad al cuadrado o sea la aceleración perdón menos dos veces la velocidad angular de la tierra producto cruz la velocidad del objeto eso quiere decir entre más rápido vaya el objeto la velocidad sea más grande el efecto va a ser más grande y esto es el término de Coriolis directamente entonces si lo consideramos por ejemplo que se mueve a velocidad constante o que parte a velocidad constante no sé por qué lo puse re con todo si lo consideramos que parte se mueve con velocidad constante podríamos ver cuál es el efecto de movimiento ah no 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 perdón sí se mueve a velocidad constante no dije nada equivocado simplemente que este r punto se refiere que no cambia de altura porque es la r no es el r vector por eso r punto es cero y r punto es crece que no nos sigue nos sube ni baja con respecto a la superficie terrestre no estoy hablando nada con respecto a las velocidades en la superficie propiamente tal entonces lo único que nuestra ecuación va a tener que depender de estos dos parámetros de los vectores unitarios que hay sobre la superficie de la esfera terrestre que serían el vector unitario de latitud y el vector unitario de longitud por llamarlo así entonces como ejemplo para que lo vean aquí yo se los pongo como porque esto esto es casi inexplicable porque tenemos otros temas que cubrir en el curso se los dejo de tarea de leer la parte de la descripción del péndulo de Foucault porque este es un mismo fenómeno en el caso realista en el Fetter y Vale que lo ven con toda la calma posible y como otro ejercicio es también ver este caso que es muy entretenido que el teorema del árbol la distancia del árbol por ejemplo es cuando uno tiene un campo eléctrico y un campo magnético tiene una partícula que gira está relacionada con el radio de giro de este objeto y lo bueno lo entretenido de de este escenario es que existe una equivalencia una similitud entre lo que estamos viendo y lo que ocurre en el electromagnetismo con la fuerza debido a la fuerza magnética a la fuerza del B cruz B o sea imagínense que esto es B que está acá es la velocidad la velocidad cruz en este caso omega entonces uno puede hacer una relación entre el campo magnético con una frecuencia asociada al movimiento de rotación de cierta forma está apuntando ambas cosas no son el mismo fenómeno pero si matemáticamente hay una relación y esto es lo que se ve en el teorema es largo para que lo vean con calma en el libro y lo mediten ahora todo esto es del FETER todavía estamos en el capítulo 1 consideraciones básicas sobre la mecánica posteriormente vamos a empezar ahora con la mecánica lagrangiana y ahí vamos a tener recuerdos más amenos de la mecánica en el contexto de cursos más recientes del pregrado pero este es nivel mecánica noitioneana nivel nivel posgrado nivel posgrado exactamente muy bien vamos a parar la grabación para que podamos ir tranquilos